Por envidioso, por envidioso que no lo tenés. Yo me voy a cumplir, me voy a ocupar ahí, tiene un arbolito, otra vez en el cuadro. Un nambú. ¡Vamos! Pasan los campeones, 2-3-5, 2-3-8, 2-3-8. El 3-5 atrás, porque es súper obvio. Gracias. 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Que la Francia! ¡Gracias! Por esta primera hora. Por esta primera hora. Esta mayor. Final terraza. Dos, tres, cinco. Dos, cuatro, uno. Dos, cinco, seis. Falta la joven, espera que cambie el perro. La joven, espera que cambie el perro. La joven, espera que cambie el perro.